Ya estoy cansado de sentirte al pasar Esto no tiene caso y no debe seguir Tanto tiempo perdido caminando en tres días Sin lograr convencerte que me quieras a mí Siempre quieres ganar una perdida Y te dejes que se desplazado Pero ya desde hoy puedo decirte Ya no quiero seguirte al lado No tal, ¿qué más da si ayer vivía sin ti? No tal, ¿qué más da si contigo solo sufrí? Puedes irte de gira y volver por mí No tal, ¿qué más da si contigo solo sufrí? No tal, ¿qué más da si contigo solo sufrí? No está diciendo voy a estar aquí Caminando en tres días Sin lograr convencerte Que me quieres a mí Siempre quieres ganar una perdida Que dejes que se desplazado Pero ya desde hoy vuelvo y si de vez Ya no quiero sentir tu nada ¿Todo mal qué más da Si ayer vivía sin ti? ¿Todo mal qué más da Si contigo solo sufrí? Puedes irte tranquila y no te rogues por mí Me acostumbra a todo si te huirá y reír Puedes irte tranquila y no te rogues por mí Me acostumbra a todo si te huirá y reír Puedes irte tranquila y no te rogues por mí Puedes irte tranquila y no te rogues por mí